holi 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 ya está aquí su linda lip kaira con más contenido de stumbull guys saben por qué acabo de ver la tienda y hay skin nuevas así que miren por tiempo limitado una oferta 1450 gemas por dos skins son los presidentes de eeuu vamos a conseguirlo ya hay que comprarlo ahora mismo ya tenemos las esquinas de los dos presidentes de eeuu bueno de hecho nos pusieron juntitos mira seleccionar a este washington así que vamos a jugar con él una partida así es me metí a láser dash porque ya le queda poco tiempo y así mira si le puse la bandera pero la tiene en la espalda no en los pies o ya vieron la bandera de esta skin no no le pertenece al skin porque es por separado acuérdense que las pisadas y los skins están por separado en la en diferentes sección cuando seleccionas una skin mira me van a quemar aquí me van a quemar cuida cuida la bandera hola soy el presidente no 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 puede ser ahora toca jugar lincoln ahí está lincoln jugaremos con él ahora con las pisadas de la bandera mira la pisada mira 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 como corre era obvio que iba a estar ahí la bandera lo pusieron como si fueran unos robots ya vi la cerdas me encanta se me no ayuda me distraje no otra vez pero aunque mi skin definitiva es la skin de streamer sofía con el cabello morado pero también quiero probar esquinas diferentes hoy 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 no 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 porque es que es que es que me quedé de panza a ver es que van los láseres hoy son tres láseres ya se quemó ese ves que bueno y no ocupe motes ayuda ayuda me atoré no puedo brincar no y esto fue todo por hoy las esquinas de washington más este lincoln más las pisadas de la bandera de eeuu ya que la pusieron aquí y se ve muy bien porque así te sale algo como si fuera como si fuera una capa ándale es como una capa se me pero una capa muy este recta pero aún así se ve muy bien esta pisada que opinan no olviden que faltan 18 horas para poder desbloquear esta pisada y las dos skins no se les olvide aunque yo ya las tengo pero aún así por si no las tienes se les recomiendo que las desbloqueen de una vez no olviden que pueden jugar conmigo en mi canal de twitch.tv diagonal y caira jugar estumble todos pueden jugar dos pueden unirse con el código así que esto fue todo por hoy peluches gracias por haber visto el vídeo no olviden suscribirse para más contenido de estos lugares voy a seguir subiendo más contenido así que adiós que les vaya muy bien esto fue todo por hoy chaito bye